Ultimando detalles, ya bastante expectante también comienza esta etapa de cierta adrenalina por el evento. Y bueno, aprovecho ya para invitarlos a la primera etapa del desarrollo del Mobile Fest, que es la participación de los cortometrajes, que ya se abrieron las inscripciones, que va a ir durante todo el mes de agosto hasta fines del mes de septiembre. Bueno, pero aquellos chicos que todavía no tuvieron la oportunidad de formar parte de este Mobile Fest, ¿en qué consiste? ¿con qué se va a encontrar la gente? Bueno, fundamentalmente, o sea, la esencia del Mobile Fest es un festival de cortometrajes con dispositivos móviles. Pero nosotros fusionamos el arte, la música, la cultura, se van a encontrar de repente con diferentes bandas locales, van a ver espectáculos, todo apostando a nuestros artistas misioneros, además van a poder interactuar, vamos a hacer una especie de workshop donde los chicos van a tener experiencia justamente relacionado a todo lo audiovisual. Va a ser una propuesta muy interesante, va a arrancar a partir de las 14 horas hasta las 23.45 se va a desarrollar y vamos a hacer un cierre con una banda nacional que después, bueno, más adelante lo iremos socializando. Gracias.